Vendedores de ropas usadas de San Juan de la Maguana manifestaron que por el temor a ser contagiados con la enfermedad, el cólera, la gente ha dejado en gran proporción de comprar esa mercancía. Expresaron que aunque la ropa usada que venden no proviene directamente de Haití, la población tiene temor de comprarla, por el miedo de la enfermedad que cada día sigue afectando a mayor número de haitianos. Ha disminuido mucho la venta, ha disminuido mucho, la mayoría de la gente no quiere comprarla, porque tiene miedo de contaminarse, dice que están contaminadas con el cólera y todo eso. Nosotros estamos comprando por Haití, en Haití no hay nada, en Elia Piña no hay nada, en Elia Piña la ropa que está entrando la traen de la capital, pero la gente tiene eso, que cree que esta ropa son haitianos que la usan. Claro, es un insulto, eso no tiene problema, eso pasa por ahí, pero eso no viene de Haití, ni eso tiene enfermedad. Aquí lo que está matando a la gente no es el cólera, no es el hambre. En tanto que otros vendedores dicen que otro factor que influye negativamente es el poco circulante de dinero, que en la actualidad afecta a la población dominicana. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Noticias Telemicro.